Facebook Messenger comenzará a mostrar publicidad en su aplicación. Ya tienen más de 1,200 millones de usuarios y quieren hacer rentable esta opción de mensajería dentro de esta importante red social. Por eso anuncian que ya en los próximos días, usted cuando quiera enviar o recibir un mensaje a través de Facebook Messenger, comenzará a ver publicidad. Es gratuito a cambio de que usted permita la publicidad. Es parte de la evolución de lo nuevo que ha incorporado Facebook.